¡Suscríbete al canal! Yo quería recibir un trabajo como jefe de seguridad en Sarif Industries, una empresa de tecnología de vanguardia. El mismo David Sarif me escogió para el trabajo y dijo que necesitaba que mantuviese a salvo a su gente. Mi ex, Megan Reed, era una de ellos, una brillante neurocientífica que había encontrado el modo de hacer que los aumentos fuesen seguros y asequibles para todo el mundo. Lo único que tenía que hacer era presentar su investigación en el Congreso. Pero la noche antes de su gran reunión, mis medidas de seguridad me acasaron. Unos mercenarios de operaciones encubiertas asaltaron a la central de Sarif, asesinando a todo aquel que veía. Tres de los mercenarios eran como tanques atrantes con sus aumentos. Su misión era llevarse a Megan y a su equipo. Intenté detenerlos, pero su líder me lanzó a través de una pared de vidrio. Lo último que oí antes de que una bala entrase en mi cerebro fue el grito agonizante de Megan. Debí haber muerto con ella, pero no lo hice. Las mejoras de grado militar, los mejores aumentos que pudo pagar Sarif, salvaron mi vida. Me llevó medio año hacerme ellas. Debería haber tenido más tiempo, pero cuando llevaba seis meses de recuperación, volvieron a atacar Sarif Industries. Esta vez fue un grupo de puristas pro-humanos radicales. Violentos, militantes, fanáticos que se oponían a los aumentos en humanos. Decían ser miembros del Frente por la Humanidad. Una organización sin ánimo de lucro que quería que las Naciones Unidas limitasen la investigación de biotecnología. Los matones asaltaron la fábrica de Sarif y encontraron a los trabajadores haciendo horas extra en un aumento militar de alto secreto llamado Tifo. Sarif me envió a recuperarlo. Y cuando lo hice, encontré a uno de los autoproclamados puristas junto a él, lleno de cables de implantes cerebrales, intentando descargar su configuración clasificada. Era obvio que ocurría algo más. El aumentado se suicidó antes de que pudiera interrogarle. Sarif me ordenó que investigase, así que lo hice con la ayuda de Frank Pritchard, el director de ciberseguridad. Resulta que un segundo hacker había estado controlando las acciones del aumentado desde otro lugar. Pritchard y yo rastreamos su señal hasta un campo de internamiento de la FEMA en Detroit. Los mercenarios, los mismos que me habían dado por muerto seis meses antes, estaban allí. Supuse que volverían a intentarlo cuando me viesen. Pero esta vez no les iba a resultar tan fácil. ¿Conseguir que el zangri llamado Barret me diese una nueva pista? ¿Un apartamento en un ático en China? Por supuesto, ambos sabíamos que resultaría ser una trama. Isla de Hensha, China. Hogar de una ciudad tan poblada que tuvieron que construir una segunda ciudad sobre ella. No iba a ser fácil encontrar pruebas en Hensha, pero por suerte, no estaba solo. Farida Malik, la mejor piloto de Sarif Industries, ya había vivido en Hensha. Una buena persona a la que tener al lado, ya que conocía bien el lugar. Malik me dejó en el nivel inferior de la ciudad, cerca del ático del que me había hablado Barret. Bell Tower Associates, una empresa de seguridad privada contratada por el gobierno chino, tenía gente registrando el lugar cuando llegué. Pero no por lo que yo esperaba. Resultó que el hombre que vivía allí era un hacker llamado Van Bruggen. El mismo que había estado controlando de manera remota al aumentado en la fábrica de Sarif. Llevado por el pánico, Van Bruggen le había obligado a suicidarse por error. Ahora, sus compañeros mercenarios también lo buscaban. Y yo debía encontrarlo antes que ellos. Para localizar a Van Bruggen, tuve que hacerme amigo de las tríadas. Los señores del crimen organizado de Hensha. Habían encerrado al hacker en un hotel cápsula barato. Pero, cuando lo encontré, Van Bruggen no tuvo reparos en delatar a la mujer que lo había contratado. Sao Jung Ru, presidenta de la corporación Taijong Medical. Según Van Bruggen, Sao quería monopolizar la industria de los aumentos y había contratado los servicios de mercenarios de élite para desbancar a la competencia. Sarif y Dos Trees eran los primeros en su lista. Para demostrarlo, tuve que infiltrarme en T.I.M. y recoger un holograma de vigilancia de un servidor. Sospechaba que Van Bruggen me ocultaba algo, pero nada podría haberme preparado para lo que vi. Megan seguía con vida. La habían secuestrado junto con sus cuatro mejores investigadores, aunque sus captores hicieron que pareciera que habían muerto. Desesperado por saber más, me enfrenté a Sao en su ático. Dijo que solo era un peón en algo más grande, y mencionó a un grupo tan poderoso que controlaba los intereses globales a su antojo. Después entró a un refugio y hizo sonar la alarma, obligándome a salir rápidamente. Supuse que Sao mentía. Aunque parte de su confesión tenía lógica. David Sarif se preocupaba por su gente. Estaba tan preocupado que obligó a todos a implantarse localizadores subtérmicos. Los GPL deberían haber retransmitido señales el día del ataque. Pero Sao dijo que con una sola llamada a Paikus, la cadena líder en noticias 24 horas, había desactivado las señales. Tenía que volar hasta la central de Paikus en Montreal si quería saber más. Eliza Kassan, la primera dama de las noticias de Paikus Communications. Malik pensó que estaba chalado cuando le contó que Eliza estaba involucrada en esto, la presentadora más famosa del mundo trabajando con un equipo de mercenarios. Pero cuando me enfrenté a Kassan en su despacho, admitió que había provocado interferencias en los satélites de Detroit la noche que secuestraron al equipo de Megan. Dijo que había seguido órdenes. Sospeché que quería contarme más. Pero aparecieron los mercenarios para silenciarnos. Y en ese momento, desapareció la Eliza con la que había hablado. La líder de los mercenarios era Fedorovah, una asesina aumentada con la que ya me había cruzado dos veces. Una mujer que hizo del silencio su mejor amigo. Había esperado a que rastrease la transmisión de Eliza hasta una sala de servidores secreta bajo el complejo de Paikus. Y entonces me pilló por sorpresa. Luchamos ferozmente. Me aseguré de que nunca más se moviera sigilosamente. Sin Fedorovah ni nadie que la silenciase, Eliza volvió a aparecer. Resulta que la primera dama de las noticias de Paikus no era en absoluto una dama. Era una sofisticada inteligencia artificial creada para vigilar las transmisiones y controlar lo que pensaba la gente. Eliza me dijo que los mercenarios habían traído a un médico del Frente por la Humanidad llamado Isaías Sandoval para quitarles los localizadores a los científicos mientras los satélites de Detroit no funcionaban. También me dijo que hablase con David Sarif si quería saber más. Cuando Malik y yo volvimos a Detroit, la tensión entre los ciudadanos normales y los aumentados había alcanzado el punto crítico. Había disturbios en varias ciudades y se instaba la ONU a que interviniese. Sarif intentaba convencer a Hugh Darrow, el inventor convertido en filántropo que antaño había sido uno de los principales partidarios de la tecnología de mejora, de que le ayudase a detener una ley de regulación. Sarif se jugaba mucho con la ONU. El descubrimiento de Megan habría ofrecido la oportunidad de evolucionar más allá de su capacidad humana a millones de personas. Y a la vez, habría catapultado a Sarif Industries a lo más alto de 1500. Según Sarif, los secuestradores de Megan lo sabían y no querían que la gente evolucionase a menos que ellos controlasen cómo. Llamó Illuminati a sus enemigos y me instó a que siguiese investigando. Decidido a hacerlo, rastré a Sandoval a través del oponente de los aumentos más elocuente de América, Bill Taggart, jefe de Sandoval y fundador del Frente por la Humanidad. Sandoval admitió haber trabajado con el equipo de Megan, pero dijo que no les había quitado sus GPL. Solo los había cambiado de frecuencia. Pritchard pudo rastrear una de las señales en China. Malik y yo nos pusimos en marcha inmediatamente. Por desgracia, los Illuminati nos llevaban ventaja. Emboscada. Nos pillaron junto a Belta o el Associates poco después de entrar en el espacio aéreo de Gensha. Las habilidades como piloto de Malik me salvaron. Tras unos momentos de tensión, escapé a la Gensha inferior. El aseciante rastreo me llevó directamente hasta las triadas, en concreto al brazo aumentado de Tom Sihun, líder de una banda de chatarreros de aumentos. Tom dijo que le había quitado el brazo a un cadáver que Bell Tower les había dejado en la puerta, lo que significaba que al menos uno de los científicos de Sarif estaba muerto. Aunque quizá los demás no. Tom me guió hasta un puerto que se usaba para el tráfico de personas y me ayudó a colarme en un barco de Bell Tower. Navegaba hacia la estación de Rifleman Bank, una base militar al sur del mar de China. Bell Tower tenía prisioneros a los civiles secuestrados y los usaba para perfeccionar su proyecto Hirom, una interfaz mecánico-humana que hacía que la mayoría de sus sujetos de pruebas muriesen. Ahí habría acabado mi búsqueda de Mega, de no ser por un misterioso aliado llamado Queen. A cambio de mi ayuda para exponer a Bell Tower, me coló en un segundo barco que se dirigía a Singapur a una instalación de biotecnología de los Illuminati llamada Rancho Omega. Allí estaban tres de los científicos de Sarif a los que sus secuestradores obligaban a crear una tecnología capaz de apagar de forma remota las habilidades de los aumentados. Gracias a un aviso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, millones de personas en todo el mundo se habían instalado el biochip. Con ayuda de los científicos encontré a Megan en una sección privada del rancho. Allí me crucé con Jarron Amir, el tanque andante que me había metido una bala en el cerebro cuando nos conocimos. Se había liado con Shao y esperaba pillarle desprevenido. Su pequeña emboscada no funcionó. Encontré a Megan en una suite de Hugh Darrow, el filántropo millonario a quien Sarif había pedido ayuda. Darrow la había convencido de que siguiese con el plan de los biochips, prometiéndole sabotear la tecnología. Mientras ella me lo explicaba, Darrow apareció en una retransmisión mundial diciendo que los aumentos supondrían el fin de la humanidad. Para demostrarlo, activó los biochips. Los aumentados de todo el mundo empezaron a matar de manera frenética. Darrow nos había engañado a todos y de mí dependía arreglar las cosas. Para lograrlo tenía que llegar a Parcaya, una enorme instalación en el océano ártico. Mientras corría por los pasillos construidos por trabajadores aumentados, vi la muerte y la destrucción de primera mano. Cuando apagué la retransmisión de Darrow, supe el daño que había causado. Pero el futuro de la humanidad no estaba claro. ¿Cómo reaccionaría el mundo ante este sabotaje? La gente volvería a confiar en los aumentos. ¿Cuál sería el próximo movimiento de los Illuminati? Solo el tiempo nos daría las respuestas. Creí poder salvar el mundo. Míralo ahora. ¡Parte! ¡Parte! En otro ataque de terror aumentado, 251 pasajeros a bordo del vuelo 451 de Sista Airlines murieron. Cuando un pasajero aumentado accedió a la cabina del avión y asesinó a toda la tripulación. ¡Octoro! ¡Octoro! ¡Octoro!